Quiero platicarles que Rina Bruni colocó contenedores de sus juguetes en sus sucursales. Entonces, si ustedes llegaban a Rina Bruni, podían depositar un juguete y se venía inmediatamente al centro de acopio de juguetón. ¿Cómo se venía al centro de acopio? Pues, nada, no caigo. Ya, gracias. Es que si no, no me interrumpí luego. Bueno, pues, Alex estuvo por allá en aquel momento y nos tiene, bueno, pues, todos los detalles. Por tercer año consecutivo, Rina Bruni formó parte de la gran campaña Juguetón. Rina Bruni, somos una empresa 100% mexicana, que nos dedicamos a la venta de ropa, calzado y accesorios a través de catálogo. Una vez más, se identificaron con la causa, razón por la cual decidieron apoyar. La labor tan loable que ustedes realizan en el Juguetón, pues, obviamente, combina totalmente y va de la mano con los valores de nuestra compañía. Implementaron una serie de acciones en favor de millones de pequeños que recibieron un juguete el pasado 6 de enero. Participamos colocando contenedores en todos y en cada uno de nuestros puntos de venta en diferentes partes del país e invitando, pues, a todos los colaboradores. En esta ocasión invitamos a nuestros proveedores y, por supuesto, a nuestros clientes. Gracias, Rina Bruni. Sin duda alguna, este apoyo nos ayudó a llegar a la meta. El detonante por el cual, pues, nosotros decidimos contribuir, ¿no? Generar miles de sonrisas porque sabemos que esas miles de sonrisas estamos apoyando para un desarrollo de una persona más adelante a futuro. Reportó Alex Ubando. Pues, mi gracias, Arturo Sánchez, director general de Rina Bruni. Oye, qué padre, cada quien en su momento, en su espacio, ellos con sus clientes, ponen su contenedor, van juntando y después mandamos al urbano. Un, regalo una sonrisa, ya empezó el juguetón. Un, regalo una sonrisa, para alegrarte el corazón.